Amigos de QLS, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a su sección favorita, que es mucho mejor que esa cagada de las canciones fomesas, series QLS. Sé que tomó harto tiempo volver a hacer las series, pero es que tienen que entender que esta hueá es harta paja, porque a veces tengo que investigar cosas que en realidad ni me interesan, pero yo lo hago por ustedes, porque puta que soy un buen cabrón. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, al igual que The Walking Dead, de otra serie que también fue favorita mía en algún tiempo, The Big Bang Theory. The Big Bang Theory es una serie que partió puta súper bien, y debido a causas que vamos a explorar un poquito más allá, se fue súper al carajo. The Big Bang Theory es una serie que lleva más de 7 años al aire, y gracias a la codicia de los productoras judeo-gringas que están en todos lados, se ha ido yendo lentamente al fondo del carajo. The Big Bang Theory cuenta la historia de Leonard y Sheldon, cuyo nombre fue basado en el actor de los 50, Sheldon Leonard. Estos jóvenes son un par de nerds que enseñan física teórica en la Universidad de California. Ahora, junto a nuestros compipas, tenemos a Howard y Rush, o también como se pueden llamar un indio dibujo judeo, que son amigos de los protagonistas. El Rush es un indio culeado que no puede hablar con las minas porque tiene el sapigo y no la alzar, y el Howard es el típico judeo malcriado que vive con la mouse, que tiene casi 30. Nuestros compadres acostumbran a ser weas de nerds, como supuestamente jugar videos, ver Star Trek, leer cómics, puras weas, hasta que reciben como vecinas a la Penny. Uy, una garzona guasa que sueña con ser actriz y que fue súper rica, como por dos temporadas, que después engordó más cuático que la cresta y ahora tiene un corte pelo de hombre. La serie es creada por Chuck Lorre y otro hueón más que quien le importa. Chuck Lorre, quien entró al mundillo del entretenimiento después de haber compuesto el jingle de las Tortugas Ninja. Se hizo más archiconocido a nivel global por Two and a Half Men. ¿Two and a Half Men? ¡Lo he visto! La cual también asesinó sin escrúpulos. De hecho, técnicamente estas historias suceden dentro del mismo universo, por así decirlo. Esto se nota más fuertemente en un capítulo donde Charlie Sheen crea la canción para Oshikuru Demon Samurai. He's oh, 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 Oshikuru, oh, 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 Oshikuru, my, oh, my, he's a Demon Samurai. Who's the guy who had to die, Oshikuru? Y hay un capítulo del Big Bang Theory donde estos nerds están viendo dicho programa. ¿Qué se llama este cartón? Oshikuru Demon Samurai. Sin mencionar, además, un cameo de Charlie Sheen que sale acá en Big Bang Theory. Hey, buddy, I'm going to be in People Magazine. Yeah, call me when you're on the cover. La idea de Chuck Lorre nace por el compadre suyo, ese que da lo mismo el nombre, que cuenta que durante su año de universitario convivió con un par de tipos que eran más inteligentes que la cresta, pero que socialmente carecían de cualquier tipo de bril. Y lo chistoso que sería una comedia situacional, o sitcom, basada en esta violencia. Sí, ok, claro, esa es la historia de origen, perfecto. Salvo que es mentira. Así es, porque el año 2006 Chuck Lorre y compañía presentaron un capítulo piloto a la CBS que, salvo con una u otra escena, eran totalmente distintos. En vez de la Penny, teníamos a Kay, interpretada por Amanda Watts. Rica. ¿Quién vivía con este par de ñoños pajarones? Bueno, acá el concepto del programa igual era raro, porque Sheldon era un hueón como medio calife, bueno para los fotos. Y la mina como que los agarraba al huebé, así era una hueá media rara. De hecho, hasta les dejaba dibujar unas tulas en la pizarra, porque la hueá era una mala onda. ¿Qué pasó? Los hueones de CBS eligieron que no había mano con su cagada de programa, que era muy vulgar y que la Katie era muy pelada. Entonces que lo recibieran así completamente, leían a dar como otra oportunidad, o si no, cagaron. Ah, y que cambiaran también esa porquería de canción. Por una canción aún más como el pico. Un año más tarde, sacaron a la Katie, llegó a la Penny, el Leonard fue más pollo, el Sheldon con Asperger, un judío mamón, un hueón tímido y ¡pah! Nació de mi cuenta. Ahora, esta serie no siempre fue mala así y al lote. Como les dije antes, esta hueá de hecho partió bien. Incluso estos hueones tienen supervisores que son del área científica, que son los que le dan y los proveen a estos tipos, con esas típicas ecuaciones que ven en las pizarras de estos tipos. O de hecho, cuando estos mismos hueones empiezan a hablar de cómic y todo, no son hueás así al lote. Se nota que en realidad hubo alguien que le dijo, mira esta hueá así, para lograr más veracidad así de la serie con la gente que lo veo. Y entonces, ¿qué pasó? Si uno lleva más de 60 capítulos en 3 años, promediando cada temporada como 20 capítulos, obviamente se empieza a poner repetitivo. La vida de una manga de nerd solamente entretiene hasta cierto punto, así que hay que empezar a cambiar, po' guan. ¿Y cómo cambiamos que un personaje tenga una pega nueva, que un guan tenga un accidente que los marque por siempre, agregar más nerds que se junten con la manga nerd? No, 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 dijo Chuck Lord, démosle a todos, polola. O si tal cual, polola, po' guan. Los hueones más longi nerds del mundo, pongámoslos todos a pololear. Y no con minas así como los que pueden aspirar en la vida real en esta manga, hijo de perro estúpido. No, guan, sino que minas rigas, po' guan. Así que ahora tenemos a Howard con la Bernadette, que es bien riga, al Leonard con la Penny, que también es riga, al Rush, guan, a quien se usa, le importa ese indio culiado, y al Sheldon con una mina, guan. El Sheldon con una mina, el Sheldon con Amy, guan. Antes de contarles por qué es tan estúpido, es tan imbécil darle una polola al cabro chico, al periquiente mierda ese del Sheldon, les voy a contar una papita de la Amy. Te apuesto que esta guan no la sabían. En uno de los primeros capítulos del Big Bang, los cabros estaban preocupados porque tienen un concurso de física contra el Sheldon y no quieren perder. Entonces el Rush comenta... Ahora, probablemente esa referencia pasó viola a Cancilito, pero Blossom era una sitcom también de los 90, de una mina que vivía con el papá y él y los hermanos después de que la mamá los dejara tirados. ¿Y quién es la protagonista de Blossom? Exacto, la misma Amy, que en dicho sea de paso en la vida real tiene un doctorado en neurociencias. O sea que en este capítulo ya sabía que le iban a contratar así en un par de temporadas más. O es una pura coincidencia. O fueron los reptilianos. Igual cuando caché esta guan, quedé así como... Pero bueno, volviendo al tema que nos atañe. ¿Por qué es tan malo que este guan del Sheldon tenga polola? ¿Cachai? Puta, ¿por qué? Sheldon era el personaje culiao más único de toda la serie, guan. ¿Cachai? Era el guan que era como asexuado, que se muera que no pensaba como en sexo, era un cabro chico, era un guan, era una lacra, o sea, no era una lacra, era un guan socialmente muerto, ¿cachai? Entonces ya va a poder intentar darle polola como que lo normalizai, ¿cachai? Como que lo antropomorfizai, así puta, este guan era súper único, súper pulento. ¿Qué le podrá faltar? ¡Mmm, ya sé! Déjole una mina. ¿Para qué, guan? ¿Cachai? O sea, cabra va a andar así dando besos, jugando así a la de pololo. No tiene por qué, guan. No tiene por qué. Ahí, ahí, mal pensado, guan, mal pensado. Y ahora, uh-huh, todos felices, todos cornollos. Una serie que se jactaba de ser original y fresca, después se convirtió en friendla, guan. Donde los capítulos no son más que la repetición del mismo existe una y otra vez. I guess what I'm trying to say is, my attraction to you is stronger than the force of gravity. Actually, in terms of strength, the force of gravity is considerably weaker than the other fundamental forces. Okay, Sheldon, I'm pretty sure she knows what I mean. Actually, sweetie, I have no clue what you just said. I believe I have asked her to go. Y donde gustan demasiado de la risa grabada. De hecho, hay un video, un guan aburrido que vi ahí en YouTube, un guan que reemplazó toda la risa grabada del programa, la reemplazó por las risas del tido del Final Fantasy X. It occurs to me, you can solve all your problems by obtaining more money. Yes, it occurs to me too. Here, take some. Pay me back when you can. Wow, you got a lot of money in there. That's why it's guarded by snakes. Don't be silly. I'm never silly. Here. Or her own. ¿Y ustedes creen que eso iba a quedar ahí? No, no, señor. De hecho, estos guanes en agosto del año pasado firmaron otro contrato y renovaron la serie por 3 años más, guan. O sea, que el 2017, de hecho, va a salir otra temporada que esa cual vendría siendo como la 11, la 10 o la 11, guan. Mucho ya, demasiado tiempo. Así es, porque el año pasado cuando estos guanes firmaron el contrato, además exigieron que les subieran el sueldo. Y dieran por cuánto, guan. El Sheldon, el Leonard y la Penny partieron ganando con Cueha 60 mil dólares por capítulo. Nótase que eso sigue siendo más plata que la cresta. Y ya después, como el programa le empezó a ir mejor, pidieron más plata y además un porcentaje de lo que gana el programa total, guan. Imagínate cuánto debe ser. Entonces, en agosto del año pasado, estos guanes firmaron un nuevo contrato. Así que ahora el trío y el Lindel ganan un millón de dólares por capítulo. ¿Ah? Nada más. Además del porcentaje de lo que recibe el programa total. Bonos de contrato y cuánta guana más. El judío con el Lindú también patalearon, pero les duró poquito. El Chuck Lorre les dijo que si seguían guayando lo iban a sacar del programa. Así que ahí se quedaron ganando 100 mil dólares por capítulo nomás. James Gandolfini, quien hizo de Tony Soprano, de hecho, demoró la producción del programa en un año porque no habían podido llegar a un acuerdo monetario. ¿Y quién quería a Tony Soprano lo mismo? Quería ganar un millón de dólares por capítulo, pero los de HBO se empezaron a cagar con la plata también. Ahora, compara una actuación de los Sopranos. John Provided, she's a fucking hysteric. Never think I might know what I'm doing. Con una del Big Bang for one. Además que en términos de producción, Los Sopranos es una serie que contaba con exteriores, con calidad de actores buenos y una duración más del doble de lo que dura un capítulo del Big Bang for one. Aunque para ser justo, son series totalmente distintas también. Pero se nos olvida además que Chuck Lorre sacó, sacó desde todo una Half-Man a Charlie Sin precisamente por lo mismo, porque Charlie Sin empezó a pedir más plata y Chuck Lorre se cagó entero. Entonces, ¿por qué darán el gusto a otros tres hueones y a Charlie Sin no? ¿Y ustedes sinceramente creen que The Big Bang Theory es mejor que una Half-Man, al menos en la época en cuando estaba Charlie Sin? ¿En serio? Entonces, ¿qué pasó con el Big Bang? El Big Bang cagó porque le metieron minas. Es así de simple. Bueno, la historia de unos nerds, hueón, que no los pesca nadie, ya los ponís con polola a todos y se fue a la cresta. ¿Cachai? El Jardín del Edén se fue a la cresta por culpa de una mina. ¿Vos creís que no iba a pasar lo mismo con The Big Bang? Fue eso y el afán, hueón, de sacar plata así por todas, hueón. ¡Estiremos la temporada! ¡Hagamos otra! ¡Esta, hueón! ¡Esto, otro! Hueón, ¿cachai? A fin de cuentas, mira, nosotros sabemos... Puta, yo creo que todos nosotros queremos trabajar y rentabilizar haciendo algo que nos gusta, hueón, ¿cachai? Si me pagaran por dormir sería la raja, ¿cachai? Pero date algo a cambio, hueón, ¿cachai? Hace algo al menos por tu cólico. Qué mal, qué mal el que te da la plata, hueón, ¿cachai? Si te da para poder pagarle millones de dólares a tus hueón, ¿eh? ¡Cachai, puta! Al menos, digamos, ya, buen, démosle un producto de caleado, ya que nos están dando tanta plata. Pero lamentablemente para estos gringos de mierda, las series ya dejaron de tratarse así de buena historia o de mantener entretenido al público, sino que es platita nomás. Una imagen, plata, plata, mira, te voy a tratar, págame, págame. Y por eso es que las series se van a ir todas a la cresta. Espero que les haya gustado este capítulo de series QLS porque a mí, en realidad, no me pillan más hacer esta hueón, de verdad, es tenuente. Es que es cansador, es de todo. Así que eso, ¿por qué les pareció el nuevo capítulo? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Y el de las canciones? Cuéntenos también, pues, suscríbanse acá arribita. Y nos estamos viendo ligerito con más series y más canciones y más películas. Y otras cosas. Ya, así que... Entonces, a fin de cuentas, ¿qué es lo que pasó con el Big Bang? El Big Bang se fue a la cresta porque le metieron mina. Es así de simple. Bueno, hasta el jardín del Edén, Juan, se fue a la cresta por una mina, no le iba a pasar lo mismo al Big Bang, Juan. ¿Cachai? No sé de qué se ríe este culeado, si se me ocurrió a mí, Juan. Fue idea mía. No sé de qué se ríe este culeado.